Como decía Coco Chanel, el único modo de ser irreemplazable siempre es ser diferente. Si quieres ser original, entonces espera a ser copiada. El problema no es que te copien, sino que nadie quiera hacerlo, porque eso es indicativo de que no eres interesante para la gente. Cuando eres original y ofreces una visión desacostumbrada de la vida, entonces te conviertes en alguien interesante que merece la pena seguir y observar. Lo igual, lo mismo, no vende. La capacidad de sorprender es esencial para impactar, y para ello no puedes ser igual a otros. La originalidad es el sello inconfundible de las personas cautivadoras. Y además, tampoco te obsesiones en las réplicas de terceros. Se copian las ideas, pero nunca el talento, la marca o el estilo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.